Vaca valgando al llanero, oliendo a sudor de vacas, y ya el cafecito negro que bebió en la madrugada. Vaca valgando al llanero, lo acompaña a su tonada, cuando le canta la luna, cuando la luna tiene agua, huele a no sé qué la brisa. Vaca valgando al llanero, se pone a ladrar el perro, iba llorando al llanero, aunque lo escuchen cantar. Canta el gallo en la mañana, pero nadie averigua cuando es que está triste el gallo cabalga, siempre el llanero llorando, siempre el llanero. Chia potiando en el estero. Una bandada de corocoras, que se le va hiriendo al cielo, vuelve más triste al llanero. Él le canta la tristeza, que en el cani se metió. Nunca la puede sacar, porque la lleva por dentro. El llanero canta y llora, el llanero canta y cabalga. Llorando el llanero, sufriendo el llanero, una bicha adentro, una bicha adentro. Llorando el llanero, sufriendo su tierra, llorando su suelo. Una bicha adentro, una bicha adentro, rastrojo adentro. Y su tonada dulcita, como agua de tinajero. Pa' endulzar su café negro, aunque no endulce su vida. Y va llorando el llanero. Una bicha adentro, llorando el llanero. Una bicha adentro, rastrojo adentro. Llorando su suelo, llorando hasta el sombrero. Llorando el caballo, tierra adentro, llanero adentro. Sufrimiento adentro, llorando el llanero. Llorando hasta el sombrero, rastrojo adentro. Una bicha adentro, una bicha adentro. De anejo adentro. La bicha 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 adentro. Gracias.